Bajo el lema paz con la naturaleza, la COP16 reunirá a líderes mundiales en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre para impulsar la implementación del plan de biodiversidad. El departamento del Cesar representado por la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar se suma a este importante evento para promover la conservación y protección del medio ambiente. Para la COP16 la Corporación planea presentar los proyectos exitosos como es el proyecto de conservación de la biodiversidad de las cuencas Carupal y Diluvio y también vamos a aprovechar para presentar un proyecto sumamente importante debido a la problemática que presenta el río Cesar y es un plan de restauración ecológica integral para el río Cesar y su zona riparia. A través de la CBC logramos que en la plazoleta San Francisco de Cali se pudieran presentar más de 600 negocios verdes de todo el país. La idea es que la Corporación y el Cesar como tal estarían en este espacio con tres importantes negocios verdes de nuestro departamento, mostrando la diversidad en cuanto al tema de aprovechamiento de los residuos y transformación de estos residuos en temas de café, en temas de moda sostenible y accesorios. Bueno, la Corporación siempre tiene abierta su ventanilla de negocios verdes. La idea es que las iniciativas se presenten para cumplir unos requisitos que están establecidos por el Ministerio de Ambiente, en el cual ganan una certificación de negocio verde. Si cumplen todos estos estándares, hacen parte de la ventanilla de negocios verdes del Cesar y son espacios para articular entre ellos y también para mostrar al resto del departamento que estos negocios cumplen una serie de criterios y sostenibilidad en sus actividades. ¿Cuáles son sus proyecciones y cuáles son sus metas a corto y a largo plazo? Desde que ingresé el primero de enero a la Corporación como directora, una de las apuestas más importantes es el trabajo con la comunidad. Por eso nuestro plan de acción se llama Gobernanza y Gobernabilidad. Nosotros no podemos estar como autoridad ambiental en cada uno de los delitos o en cada una de las posibles infracciones o en cada uno de los posibles proyectos que se puedan desarrollar en pro del ambiente, pero la ciudadanía sí. Y lo importante es que la ciudadanía nos ayude. Uno, a vigilar. Dos, a estar con nosotros en la ejecución de los proyectos y en la formulación de los mismos. Y tres, a que sea garante de las actividades que realiza la Corporación. Sin la comunidad no podemos hacer absolutamente nada. Y por eso es un llamado a que la comunidad participe denunciando, participe ayudándonos en los proyectos y participe en cada una de las cosas que la Corporación realiza.